Don Mecca 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 Hola mi nombre es Braulius Aga Tengo 16 años, batino hace 5 años Y estoy ubicado por Gangsta, Box, Natural Sushi 3 y 2 5 años Cuando yo empecé a andar Es que era bueno Buen nivel Pero ahora Últimamente con el parque Los Reyes Hay un buen nivel entre dos Por ejemplo Los Castillo Viraña Todos los cabros aquí Son buenos La motivación es grande Andar todo el raro Todos los días, todas las noches Y ojalá progresar Y salir en un buen lugar En un dolor Es que sube para arriba No es que sube saliva, sino que sangre Me pegó el hambre Mi vida está colgando en un alambre Viviendo pobre nunca más, jamás Rodeado sin salida El Real Skate Para mí es un Alcensivo es un joy Pero es como un deporte Lo digo todos los días Agarrado, noche y mañana día Falta el colegio a veces Está mal eso Durante mis 5 años Durante la Real Skate He aprendido mucho Pero algunos han tratado de hacer marcas Todo eso le ha ido bien Siempre siguen siendo los mismos Pero ojalá los niños más chicos sigan Que al principio se ve difícil Pero más Cuando uno crece Está durante 5 años, 6 años Ya sabe cómo se dedica ¿Qué decís? Venecís Vendecís mi Génesis Definís mi hipotecís Que venís con prótesis Comerás mi síntesis, mi fantasy Entre paréntesis Hoy vuelvo al tintero Hip hop sin vero, sin vero Si mi el estilo Muero Dr. Kim representa Alcántara el cielo entero Esta mierda es pa' quitarse el sombrero